A lo que me dedico yo nunca platico, si usted ya lo sabe no ande de perico Me gusta la mota, la coca y el grico, no descansare hasta volverme yo rico Me gustan las drogas, me encantan las putas, ando en la podaca, conoces mis rutas La clica está loca pues tapa el refuego, no importa si yo caigo preso de nuevo Lo intento ni pero si caigo en corto me levanto del suelo No importa que pase mañana por mientras carnean, disfruta el momento Pa' andar en la calle yo tengo talento, a veces caigo el palo y no digo lo siento Pa'l pinche panteo tengo vuelo redondo, ya saben en todo yo nunca me escondo En las madrugadas haciendo loqueras y pedas con todas las jainas que se abren de piernas Los sueños controla un versayo, espero que entiendas La tira nos para en corto, la arreglamos, se venden en corto con unos centavos Policias corruptos son unos marranos, por toda podaca y nuevo león sonamos Underside, en el micrófono, mulato el dochi Andese tranquilo y no se agüite compa, levante la frente, levante la chompa La muerte se le atraviesa al que le toca Al que le toca, al que le toca Andese tendido y no se agüite compa, levante la frente, levante la chompa La muerte se le atraviesa al que le toca Al que le toca, la vida loca Soy el mulato, no tengo trato, ya tengo años hablándome al cato Yo soy la sombra, sombra del pantro y no me comparo con ruido barato Y vengo de donde no vienes, si vienes te quedas sin bienes La banda se aloca, después se alborota Ya de bañadota, vergazo y palazo sobre de sus güeyes Yo la voy zumbando por el barrio tranquilo Y un perro me ladra, me defiendo a mi estilo La calle desde niño me enseñó a darme brillo No me asorrillo yo, si te encajo el colmillo Y vivo mi life, es lo que hay Ya de prendido se arma el freestyle En ABG, caile pa' acá Damos un rol con la NGK Tú pon el paper, yo pongo el wax Anda conmigo, no anda con más Caígale mija, si muy acá Esto es la calle, no es Google Maps Esto es la calle, esto es real Esto es la calle Esto es la calle Esto es real Andese tranquilo y no se agüite compa Levante la frente, levante la chompa La muerte se le atraviesa al que le toca Al que le toca, al que le toca Andese tendido y no se agüite compa Levante la frente, levante la chompa La muerte se le atraviesa al que le toca Al que le toca, la vida loca Guarda tu distancia, vato Que va pasando, someki mulato Por la avenida de Santo Domingo Con Kushi y Kawama pisteando bien Para este rollo del rap somos natos La vida del barrio en el beat la relato Haciendo mucho guato, flow de campeonato Puro estilo fino pa' que zumba el aparato La pasamos bien, andamos al cien Si quieres fallas, déjese caer Siempre andamos listos pa' darle en su madre A cualquiera que quiera venir a joder Sin miedo a perder, rompiendo la ley Viviendo la vida de rey Pagando en todo Monterrey Smoke weed everyday Al que le toca, le toca Si la flaca llega, no hay nada que hacer Andamos sin miedo a la muerte El destino dirá dónde debo caer Que broca avanzamos sin retroceder Si no va a amarrarse, comience a correr No fija, será algo que no puede ser Arrímese al gueto pa' que pueda ver Que aquí hay puros perros de guerra callados Preparados para morder Ha! 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 Gracias por ver el video.